¿Qué es la solicitud de información de la ley de transparencia? ¿Qué es la solicitud de información de la ley de transparencia? ¿Qué es la solicitud de información de la ley de transparencia? En este caso nosotros debemos vincular la ley 20.285 con la ley 19.628 específicamente con su artículo número 2, letra G, el que da cuenta de aquellos datos que son de carácter sensibles y refiere a características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o de su intimidad. A modo de ejemplo podemos señalar hábitos personales, opiniones políticas, convicciones religiosas o estados de salud físicos o psicológicos además de la vida sexual. Gracias. 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 Gracias.